¡Hola tigres! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo utilizar la tarjetita de Binance, esta tarjeta cripto que obviamente no puede señalar el número, pero voy a enseñaros cómo funciona, voy a enseñaros todos los detalles, así que si no tienes una cuenta creada dentro de Binance, te dejo un link de referidos con beneficios en el primer comentario del vídeo, un 10% de descuento aplicado en comisiones, y si tienes alguna duda, pues las dejas también en los comentarios para que todo lo resolvamos de una manera súper sana. Dicho esto, no te entretengo mucho más. Vamos con la intro toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, me tengo que quitar la sudadera del calor, que me ha venido muy arriba con esta intro. Y nada, como he dicho, vamos a ir a ver la tarjeta. Evidentemente, los detalles los vamos a ver dentro del ordenador, pero quiero que sepáis que podemos gestionarlo también dentro del teléfono móvil de una manera muy fácil y sencilla. La plataforma es básicamente igual, así que no hay de qué preocuparse. Dicho esto, vamos con nuestra tarjetita, que es momento de averiguar cómo funciona. Como veis, estamos dentro de la plataforma de Binance, lo voy a cambiar a español, y una vez lo tengo en español, lo que nosotros tenemos que hacer es irnos a finanzas, y en finanzas nos vamos a Binance Card, que significa tarjeta de Binance, básicamente. Bueno, nosotros aquí en la interfaz de la tarjeta de Binance, vamos a ver todo nuestro panel de control, donde básicamente veremos el saldo, ¿vale? Vemos que también hay un nivel asociado. Y vemos aquí el número de la tarjeta, obviamente, censurado, porque no quiero que vosotros compréis nada con mi tarjetita. Voy a empezar por la parte de arriba, que es la parte del nivel. Si nosotros hacemos clic aquí en nivel tres, veremos diferentes niveles asociados a tu cuenta de Binance, veremos que hay hasta siete niveles, y que en función del nivel, bueno, pues tendrás un límite de descuento mensual, ¿vale? Evidentemente, con una tasa de descuento, que esto es el cashback que denominan dentro de la plataforma de Binance, es decir, que si tú, por ejemplo, eres del nivel siete, podrás llegar a tener un cashback de hasta quinientos euros, y te darán por cada compra un ocho por ciento. Esto quiere decir que si nosotros, por ejemplo, sacamos la calculator, y la traigo a esta pantallita de aquí, y nosotros, por ejemplo, gastamos mil euros, ¿vale? Imaginad que nos compramos, yo que sé, pues un coche de segunda mano, nos van a devolver un ocho por ciento, es decir, que en este caso, multiplicaríamos por cero punto cero ocho, te das a igual, y te varias ochenta euros por haberte gastado mil, ¿vale? Esto es muy importante. Lo que pasa es que el límite estará en quinientos, que es lo que nos pone aquí, ¿vale? Evidentemente, al mes, no podremos recibir un cashback superior a quinientos euros, si somos de nivel siete. En este caso, yo soy de nivel tres, aquí veis el saldo promedio en BNB que tengo ahora mismo, en mi billetera Spot, y bueno, eso significa que puedo llegar a tener un cashback de ciento cincuenta euros, y un tres por ciento por cada compra. Y ahora tú te estarás preguntando, bueno, ¿y el BNB dónde tiene que estar? Yo lo tengo en la billetera Spot. ¿Puedes tenerlo, por ejemplo, haciendo staking? Bueno, pues, haciendo staking, no te cuenta. Puedes tenerlo en ahorros flexibles, en el BNB Bault, que por cierto, si no sabes utilizar el BNB Bault, pues te lo dejo aquí arriba en las tarjetas, para que lo entiendas perfectamente, pero ahí sí que te vale. Puedes almacenarlo ahí para que te produzca una rentabilidad, y a la vez te esté contando para la Binance Card, y puedas optar al cashback que esta te ofrece. Aprovecha para suscribirte por este rutito que me he tirado. Bueno, volviendo con el video tutorial, vamos a cerrar esta pestañita de aquí, y como vemos, bueno, vemos los gastos del día, que evidentemente no me he gastado nada hoy, este es el límite de gasto diario, en este caso yo tengo la cuenta verificada, si la hora tienes verificada, creo que no puedes ni pedir la tarjeta, esto es muy importante también, ¿vale? Y aquí vemos cuántos retiros podemos hacer al día. Evidentemente podemos hacer los retiros que nosotros queramos, pero bueno, el límite se encuentra en doscientos noventa euros. Estos son límites muy importantes que también vamos a tener que entender si tú, por ejemplo, estás interesado en realizar retiros o en realizar gastos diarios de alto nivel. Evidentemente tiene unos límites y tienes que conocerlos antes de operar. Por cierto, hablando de límites, algo que no tiene nada de límites, son mis redes sociales, tanto Twitter como Instagram, arroba doctor barra baja cripto y de YouTube. Síganos inmediatamente porque son la pera limonera. Bueno, volviendo con el tutorial, como vemos aquí abajo, vemos el centro de recompensas, que en este caso no tenemos ninguna recompensa, y aquí vemos los detalles de la tarjeta, podemos ver el que evidentemente no lo vamos a ver, totalmente censurado, podemos ir a la parte de gestionar, donde podremos congelar la tarjeta, notificar la pérdida, ver fuentes de financiación, ver las tarjetas que tenemos, ya que veremos que podemos tener diferentes tarjetas, y podemos sacar también un extracto de la tarjeta. Y en la parte del perfil, pues evidentemente, censurado por privacidad, como comentaba, veremos los detalles de nuestra tarjeta, veremos también la dirección a la que está asociada, que evidentemente tiene que ser la dirección que has puesto cuando verificaste tu cuenta. En este caso voy a cerrarlo, porque esto no os interesa a nadie, y ahora vamos a ir a la parte de abajo, que es más importante. Como veis, son transacciones recientes, es decir, aquí nos lo agrupan por fecha, descripción de dónde te lo has gastado, la cantidad que te has gastado, el descuento, que esto es el cashback que os estaba hablando, y aquí nos pone si está completado o error. Como veis, aparecen dos transacciones que aparecen con error, y esto me viene muy bien para que vosotros lo entendáis, y esto es principalmente porque yo intenté meter la tarjeta, a lo mejor iba un poquito borracho, y no metí bien el pin, o a lo mejor no me aceptaron la tarjeta, la verdad es que no me acuerdo, pero es importante ver que aparece como error. Hay otros que, por ejemplo, sí que aparecen, que me lo he gastado, por ejemplo, 20 euros, y aquí nos dan un cashback, en este caso, en BNB, que es importante saber que el cashback te lo dan en BNB, y dice que te lo acreditan el segundo día después de que se complete la transacción, es decir, si tú, por ejemplo, pagas estos 20 euros en la cristalera, que en este caso creo que me lo gasté en el puerto de Cádiz, en el puerto de Santa María, bueno, pues en este caso, a los dos o tres días, si no me equivoco, bueno, pues sí, al segundo día, te devuelven esta cantidad en BNB, en tu billetera spot. Si tú haces clic ahí, verás dónde te lo has gastado, la hora a la que te lo has gastado, la tarjeta con la que te lo has gastado, y el ID de la transacción. Si tú, por ejemplo, tienes un problema con cualquier tipo de pago, puedes informar del problema, obviamente, la plataforma de Binance se pondrá en contacto contigo para resolverlo lo antes posible, ¿vale? Algo que también es muy importante, es la parte aquí de la derecha, que es la prioridad de pago, y básicamente, esto quiere decir que nosotros podremos gestionar aquellos activos que nos van a quitar cuando nosotros paguemos. Imaginad que yo tengo la tarjetita esta de aquí, me voy a un restaurante, me voy a un bar, y decido pagar con esta tarjetita. Bueno, pues, en ese mismo momento, a mí me empezarán a quitar activos de mi cuenta, en este caso, de la tarjeta, en este orden. Si yo, por ejemplo, tengo USDT, me quitarán USDT. Si yo, por ejemplo, solo tengo BUSD, no me van a quitar USDT, porque no tengo, tengo cero, pero sí que me van a quitar los BUSD. Si yo, por ejemplo, no tengo ninguno de estos, pero tengo euros, bueno, pues, me quitarán euros. Pero si, por ejemplo, sí que tengo euros, y tengo Bitcoin, me van a quitar antes los bitcoins que los euros. Hasta que se acaben estos bitcoins, y una vez se acaben, pues, entonces, pasarán con los euros. Si tú, por ejemplo, quieres editar el orden de estas monedas, le das a editar, y aquí puedes cambiarlo. Puedes poner, por ejemplo, el SXP arriba, puedes poner el que tú quieras, el euro, si te apetece, antes que el BNB, le das a listo, y aquí cambiará el orden al que tú acabas de seleccionar, ¿vale? Esto es muy importante. Si nosotros luego seguimos bajando, ya por finalizar este vídeo tutorial, nos podemos ir al término de uso y comisiones de trading. Esto también es muy importante, así que no te pides del vídeo porque es súper importante y tienes que prestar mucha atención ahora mismo. Por cierto, dale un súper like si te estás sirviendo, me cago en la mar. Por ejemplo, algo muy interesante es si puedo pagar en otra moneda extranjera. Bueno, pues aquí te dice que en este caso está en euros, ¿vale? Está denominada en euros, y que si tú, por ejemplo, quieres realizar un pago en otra moneda extranjera, te van a realizar la conversión según el ratio seleccionado de visa, ¿vale? Porque en este caso la tarjeta es de visa, ¿vale? Nos pone aquí visa, ¿lo ves? Visa, visa, visa. También te pone que esta tarjeta va a ser válida hasta tres años, luego tendrás, en este caso, que renovarla. Dice que luego no se va a poder utilizar a los cabos de tres años, así que tienes que renovarla ipso facto. Por cierto, también dicen que pueden cancelar algunas transacciones si se cumplen algunas condiciones, es decir, que podrán cancelarlo. Así, por ejemplo, tenemos balance negativo, evidentemente no te dejarán pagar, bueno, son cosas bastante lógicas. Os recomiendo que esto también le echéis un vistazo. Y lo último que quiero incidir es básicamente que ellos no se hacen responsables, en este caso, si tú, por ejemplo, pierdes tu dinero, en este caso, con tu tarjeta, o si, por ejemplo, has perdido tu capital, o la reputación, o lo que sea, bueno, pues, en este caso, ellos no se hacen responsables de esto. Así, se me olvidaba una cosa también súper importante, ¿cómo demonios depositamos nuestro capital en la tarjeta de Binance? Bueno, pues, es muy sencillo. Si nosotros volvemos a la página de la tarjeta de Binance, nos tenemos que ir a la parte de billetera, nos vamos a la billetera, por ejemplo, Spot. Si tú, por ejemplo, tienes tu capital, en este caso, en tu cuenta Spot, dale a la parte de transferir aquí arriba, y lo que tienes que hacer directamente es, desde Fiat Spot, eliges la moneda que tú quieres enviar, en este caso, vamos a enviar Ethereum, ¿vale? Y vamos a enviarlo no a margen cruzado, sino que lo vamos a enviar a fondos, ¿vale? Vamos a darle a máximo, y vamos a ver cómo se envían estos fondos a la plataforma, en este caso de Binance, pero a nuestra cuenta de fondos. Nosotros vamos a fondos ahora mismo, y veremos aquí los que tenemos, ¿vale? Vámonos ahora a la parte de finanzas, otra vez, y vamos a ver si aparecen los que acabamos de depositar, que evidentemente deberían de aparecer, como veis, ya nos aparecen dos coma cincuenta y un euros, que es lo que teníamos depositado, y aquí nos aparecen los que acabamos de transferir. Evidentemente, esto se aplica para absolutamente todas las monedas que tú quieras transferir a la cuenta de fondos. Si te ha servido, dale un puñetero like, mírate otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!